Vamos, 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 negra, no me desesperes Vamos, 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 negra, no me desesperes Mira que tú eres, la más linda de las mujeres Ay, mira que tú eres, la más linda de las mujeres Vamos, 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 que me estoy desesperando Vamos, 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 que me estoy desesperando Va a bailar la cumbia, que el blanco me está mandando Ay, va a bailar la cumbia, que el blanco me está mandando Vamos, 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 negra, no me desesperes Vamos, 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 negra, no me desesperes Mira que tú eres, la más linda de las mujeres Ay, mira que tú eres, la más linda de las mujeres Vamos, 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 que me estoy desesperando Vamos, 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 que me estoy desesperando Por bailar la cumbia, que el blanco me está mandando Ay, va a bailar la cumbia, que el blanco me está mandando Esto Es asistido, chico Sal calor Sal calor Exagerar Que rico, que rico, que rico, que rico está Que rico, que rico, que rico, Jimmy Quaal Música Música ¡Gracias!